Arroyo de mi pago de agüita clara Que la lluvia y la greda la vuelven valla Que la lluvia y la greda la vuelven valla Que perduren las nieves que te alimentan Temo que si te falte me olvide de ellas Temo que si te falte me olvide de ellas Una vez en tu orilla no conocimos Que vimos tu abriga mi agullo Y nos quisimos de nuestro amor sureño Vos sos testigo Lindo tu canto arroyo como ella canta Lindo sus ojos claros como tus aguas Lindo tus ojos claros como tus aguas Cada vez que la veo pienso en mi arroyo Que no le falte nieve porque la adoro Que no le falte nieve porque la adoro Una vez en tu orilla no conocimos Que vimos tu abriga mi agullo Y nos quisimos de nuestro amor sureño Vos sos testigo Vos sos testigo De nuestro amor sureño Vos sos testigo Vos sos testigo Gracias.